Bueno, estamos aquí con Roberto Campos, tres años y medio después. Entonces, ¿qué no puede hablar sobre Rita y Teseliki? Bueno, Rita es una organización que se creó en el 2001. En el 2001, fue conformado por 32 organizaciones de diferentes estados de la República, principalmente de comunidades indígenas, que estaban en proceso de crear empresas dedicadas al turismo, pero también al rescate del terreno, de los cultivos, de las artesanías y de otras actividades. Entonces, todas estas organizaciones habían sido lideradas por personas que habían estado en procesos de lucha por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, principalmente. Algunos otros venían muy clavados en la cuestión política, en las luchas políticas de reivindicación. Para esto hay un antecedente que cuando se cumplieron 500 años del llamado, como le habían llamado anteriormente, desde el punto de vista oficial, el encuentro de dos mundos o el Día de la Raza, cuando se iban a festejar esos 500 años, pues se empezaron a alzar la voz, que no teníamos nada que celebrar, sino recapacitar en lo que habían representado esos 500 años, de opresión, de saqueo y de todos los problemas que sabemos. Aunque también reconocíamos que había habido también una apropiación de muchos conocimientos y una cultura ajena, pero que después nos habíamos apropiado y que es lo que ahora le da un nuevo rostro, una nueva idea de lo que es ser mexicanos o latinoamericanos. Pero tratando de reivindicar nuestras raíces indígenas, mayas, purépechas, náhuas, como decía yo, rarámuris, etcétera, etcétera. Pero también incas en Sudamérica tenemos muchísimos grupos indígenas vivos que están todavía como parte de esa gran cultura del pasado. Entonces, así como en México se creó toda una atmósfera en toda América, América del Norte, Sudamérica, Centroamérica, inclusive hasta Norteamérica, porque en esas épocas se empezó a dar un flujo muy importante de encuentro. De gente desde Alaska, los pueblos indígenas de Alaska, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, y se hicieron en el año 2000, se empezaron a dar esos encuentros. En Teotihuacán se dio uno de otros encuentros, que fue una preciosidad, porque vino gente de toda América, representantes de todos los pueblos indígenas. Teotihuacán siempre fue considerado como la casa grande de los abuelos, siempre lo ha sido así, como fue la ciudad más grande en la época antigua. Muchas gentes de pueblos indígenas originarios han reconocido que Teotihuacán es un lugar de encuentro que siempre debe de ser un lugar de congruencia, para replantear situaciones, los logros, los fracasos, los asuntos pendientes que exiguen habiendo en materia de los pueblos indígenas. Entonces, dentro de ese contexto, había una de tantas organizaciones que se llamaba ANIPA, esta organización luchaba por las cuestiones, sobre todo desde el ámbito político, de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en Teotihuacán organizaron un encuentro, paralelo a esto se dio también un encuentro de una marcha por la espiritualidad, que se llamaban las carreras de paz y dignidad, y también venían desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que confluyeron en Teotihuacán. Entonces, fue dos movimientos, uno de carácter más político y otro más espiritual. Estando todos reunidos, pues, se dieron acuerdos, se analizó la situación de ese momento, y, pues, se vieron alternativas, se plantearon alternativas de desarrollo. Una de ellas fue la que propuso lo que sería después la Red Indígena de Turismo de México, que era buscar el desarrollo de los pueblos indígenas a través de la reapropiación de sus territorios, del medio ambiente, de sus ríos, selvas, desiertos, bosques, ¿no? Cosa curiosa. México es un país mega diverso, que tiene de todos los climas, de todos los paisajes, y buena parte de ese patrimonio natural es propiedad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están enclavados donde están las áreas de mayor diversidad y que durante siglos se habían sido objeto de saqueo, de explotación, ¿no?, y de apropiación de gentes totalmente ajenas a los pueblos indígenas, ¿no? Y donde los pueblos indígenas eran los que abordaban la mano de obra, y que no recibían mayores beneficios que pingües o migajas, ¿no? En cambio, sí, mucha degradación, mucho saqueo, mucha represión cada vez que había brotes de inconformidad. Entonces, vimos que esa era una vía para poder buscar el desarrollo de los pueblos indígenas a través de la reapropiación de esos territorios y de esa diversidad biológica, ¿no? Pero además, como compromiso había... Los pueblos tenían que crear también las condiciones, tenían que convertirse en defensores del medio ambiente para que así como ellos se vayan a beneficiar, pero bajo otras formas, ellos también debían de convertirse en guardianes y en promotores de la sustentabilidad. Entonces, se buscó que a través de esas dos acciones buscara el desarrollo de los pueblos. Entonces, en su momento pensamos que iba a ser un poco difícil, apareció uno, dos, de ellos, ¿cuánto? Pero después se sumaron a esta iniciativa también de organizaciones indígenas de América, del sur, del centro y hasta de Europa, que vieron con muy buenos ojos, ¿no? Entonces, empezaron a apoyar la iniciativa y, bueno, llegado al momento dado, se logró que se reunieran estas 32 empresas con sus representantes en Tlaxcala. Las autoridades mexicanas, pues, se sorprendieron de la convocatoria. Llegaron ahí gentes de las diferentes instituciones, ¿no? A ver de qué se trataba todo esto, ¿no? Y se llevó a cabo todo el proceso de buscar el nombre, el sentido, el objeto, y empezó a caminar, a caminar, a caminar, y con el tiempo de ser 32 actualmente son 127 organizaciones, ¿no? Que la han ido. Esto, pues, ha tenido un proceso complicado, sobre todo de búsqueda de apoyos, ¿no? Sobre todo desde el exterior, como de las propias instituciones migranas para irlo haciendo que crezca y le dando solución a las necesidades de los pueblos, buscando financiamiento, apoyo, educación, también aspectos técnicos, aspectos legales, ¿no? Y ha sido un universo enorme de temas que se han tenido que ir abordando para entender realmente y tener las herramientas, el conocimiento para poder abordar este proyecto, ¿no? Actualmente hicimos un recuento de toda esta historia por la que ha pasado nuestra organización. Y, pues, hemos encontrado cosas extraordinarias, cosas que están pendientes, otras que, pues, no han funcionado, pero la mayor parte de todo esto que se ha... ha sido muy, 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 muy importante. Ahorita estamos entrando en una nueva etapa que vamos a hacer algunos cambios, vamos a integrar nuevas organizaciones que están apuntadas, que desde hace tiempo quieren pertenecer a la organización, pero habría que... estamos esperando que llegue a ser el ciclo que terminaba una nueva administración para empezar una nueva y en ese momento integrar a las organizaciones interesadas, replantear algunos procedimientos, porque el crecimiento que ha tenido también nos ha planteado situaciones diferentes que no se tenían previstas desde un principio, ¿no? Entonces, ahorita se están buscando nuevos mecanismos de integración y cómo es el... cuál es ahora el compromiso, cuál es la forma en que las organizaciones interesadas deben de participar y cuáles serían sus responsabilidades y sus beneficios, ¿no? México está pasando, por otro lado, momentos difíciles, críticos, que esto también nos plantea situaciones bien especiales. El movimiento indígena que se inició con fuerza a principios de esta década que ya pasó en el 2000-2001 y antes, ahorita, este... está en una situación un poco apagada, dispersa, entonces ahorita necesitamos encontrar una nueva hilo conductor, una nueva aglutinante que vuelva a hacer que todo este movimiento, todo este trabajo vuelva a coincidir con un objetivo para volver a unificar fuerzas y volver a hacer un frente común para buscar nuevas alternativas, ¿no? La red indígena es una de tantas organizaciones que ha sobrevivido a todo este proceso, porque muchas organizaciones, comenzando por los zapatistas, actualmente está muy desdibujado, mientras que la red indígena con sus vaivenes, pero está vigente, está en crecimiento, pero también necesitamos encontrar unas nuevas alternativas que le permitan... ¿Y esta estuvo en Nueva York? Exactamente, ha tenido una incidencia a nivel internacionalmente importante, que inclusive ya hemos logrado tener un asiento, ¿sí?, en la ONU, ¿no?, en lo que son los encuentros que se hacen sobre temas indígenas, ¿no? Entonces, todo esto son logros importantísimos que tenemos ahora y tenemos quienes estamos ahora en... Vamos a ser parte de la nueva Mesa Directiva, tenemos esa enorme responsabilidad de mantenerlo y de abrir un poquito más espacios, ¿no?, de participación para que las... nuestra gente, pues, vea que hasta no hemos llegado, pero que eso no es suficiente, que todavía hay mucho rezago, hay mucho que hacer, pero ya tenemos ya... ya pudimos, ¿no?, tener una voz y un voto, pero que tenemos que hacer lo que... que muchas de las cosas que siguen pendientes tengamos mayor participación y mayor incidencia. Muy bien. Listo.